Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Brildor, soy Efraín. Para el producto que os vamos a presentar solo necesitáis una impresora láser y una plancha transfer para poder reproducir con todo detalle sin necesidad de cortar vuestros diseños más sofisticados a un solo color. Se trata del Flexsoft de Forever, lo podéis encontrar en una amplia gama de colores incluidos los acabados neón y metalizados. Prepara tu diseño e imprímelo en el papel A, que es el papel de color, sobre la cara que tiene el recubrimiento en tu impresora láser. Debes imprimir la imagen en espejo y selecciona el ajuste de papel de film, lámina o transparencia. Deberás ajustar tu impresora para que imprima en negro puro con los siguientes parámetros. Es importante que el tóner esté en buen estado y la impresora no deje residuos en la impresión. Evita que la prenda tenga fondos o texturas. Después de imprimir la lámina o papel A, deberás recortar el borde de los cuatro lados del papel. Precalienta la plancha siguiendo las indicaciones de la tabla. Si tu plancha lleva incorporada una lámina de teflón, deberás retirarla previamente. La almohadilla de silicona de tu plancha debe estar en buenas condiciones. Pegada al plato inferior para que no se mueva y no debe ser excesivamente blanda. Una vez alcanzada la temperatura, deberás mantener la plancha cerrada durante un mínimo de 30 segundos para garantizar que el plato inferior esté caliente. Pon una hoja de papel normal de tamaño mayor a la de tu diseño en el centro del plato. Coloca la lámina Flexsoft o papel A con la cara impresa hacia arriba. Coloca el papel B Forever Laser Dark No Cut encima de la lámina impresa de modo que la parte con el recubrimiento quede hacia abajo y colócale otro papel protector encima. Plancha las láminas siguiendo las instrucciones que demostramos. Una vez transcurrido el tiempo, abre la plancha, retira el papel protector y frota con un paño uniformemente por toda la superficie. Así te asegurarás una correcta transferencia del diseño. Sin quitar los papeles de la plancha, deberás separar ambas láminas en caliente, realizando un movimiento continuo y lento sin detenerte. Ahora ya tienes preparado el producto para aplicarlo sobre la prenda. Para aplicar el diseño a la prenda, deberás colocarla en el plato inferior de la plancha. Coloca la lámina Flexsoft centrada, ponle un papel protector encima y plancha siguiendo las instrucciones en pantalla. Abre la plancha y espera que se enfríe para retirar la lámina. Para conseguir un mejor acabado y durabilidad, deberás volver a planchar durante 30 segundos a la misma temperatura. Ahora ya puedes dar rienda suelta a la imaginación y recrear en tus prendas diseños imposibles, haciendo uso de una simple impresora láser y nuestras láminas Flexsoft de Forever. Si te ha gustado este producto y quieres comprarlo, pincha en el enlace que aparece a continuación. Mantente informado de nuestras novedades suscribiéndote a nuestro canal y visitando nuestra tienda online Brildor.com ¡Gracias!